No, 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 está bien, está bien, está bien, no se preocupe. No, 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 ¿qué tal que tenga algo roto y le dé una hemorragia interna? No, 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 de verdad, de verdad, no pasó nada. No, 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 ¿qué tal que tenga una hemorragia interna? No, vamos, vamos. Ey, no se preocupe, en serio. No me voy a quedar tranquila hasta llevarle a un doctor, ¿sí? Vamos, venga. ¿Está bien? No, es un rasponcito. Pase, pase. Cuidado. Oye, estoy buscando a Luca Subarte. ¿Y cómo, para qué asunto o qué? Vida o muerte. Ay, por favor, ¿puede ser un poco más específica? Mi marido lo quiere matar. Ah, no, pues eso sí es específico. ¿Está en el camerino? No, venga, venga para acá, venga para acá. ¿Qué? ¿Qué no es? ¿No? ¿Qué no entiende? Espérame, voy a mandar un mensaje a ver dónde está. Entra, me informan. Disculpa. Atención, novia mafioso en el canal. Quedé como con un poco de hambre con esas frutas que no me llenaron. ¿Por qué no vamos a cenar? ¿Vamos? Sí, ve tú primero y te das un baño. Luego voy por ti. O sea, ¿nos vamos juntos? No, 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 ve tú primero y después yo paso a recoger. Ah, pero yo pensé que... No, pero sin peros, mi vida. Sí, por favor, por favor. Pero, cariño. Y después yo te recojo. Pero, my love, I... Si la persona está comprometida con los derechos de los gays, es muy probable que lo sea. Miguel. Cámara. Estaba leyendo recién en la web que hay una marcha por los derechos de los gays hoy en el centro. Ajá. ¿Quieres venir? Paso. No me gustan las aglomeraciones de gente y tengo mucho trabajo. Ah, ah, pero ¿es por las aglomeraciones o por los gays? Por las dos cosas. Pero, ¿tú eres homofóbico? No, Miriam. Ya te dije que no lo soy, pero tampoco tengo que ir. ¿A ti qué te pasa hoy, eh? Ah, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo, Miriam. ¿Por qué no me dijiste desde el principio? ¿Sabes que puedes tener toda la confianza del mundo conmigo? Soy tu amigo. ¿Te gustan las mujeres? Doctor, necesito que le haga exámenes de todo. Del dedo meñique sí es necesario. Es más, si le tienen que hacer una tomografía, hágasela. Pero yo de aquí me lo tengo que llevar al cliente, ¿sí? Enterito. ¿Sí? 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 Cuidado. No se vaya a caer. Oiga, ese no es el logo, ¿verdad? Todo porque lo veo un poquito malito. No, está bien, solo tiene una alergia. Ah, sí. Oiga, de verdad, pues, si quiere... ¿Y por qué? Yo ahí en mi casa me arreglo, de verdad. Mira, esta clínica, pues, sí debe estar como muy cara, ¿no? No, no se preocupe, vea. Tranquilo que el doctor va a ir, va a hacer los exámenes, las órdenes y yo misma lo voy a acompañar en todo. Mire, eso sí le voy a decir una cosa. Si me quedo, no le voy a salir ni esas batas azules. Estoy enseñando la nalguita. Tampoco. Una cosa es una y otra cosa es otra. Estoy desesperada. Si tú eres la asistente de Lucas, debes saber todo sobre él, ¿no? Sí, soy su sombra. Ay, mi marido lo quiere. Bueno, Lucas se debe haber hablado de mí. Ah, bueno, es que hace muy poquito que trabajo para él. Ay, bueno, no importa. Si no lo hizo, ya lo va a hacer. Porque lo mío con Lucas, eso sí es un amor sincero. Lo de Salma, eso es una fachada para los medios. ¿Tú entiendes, no? Sí. Pero mi marido es un mafioso, de verdad, verdad. ¡Esta! Ahí está. Ay, amiga, sí, no te preocupes. Así son todos los hombres aquí. Gracias. Y ya está. Así son todos los hombres aquí. Gracias.